A cambio de tu amor te doy el mío, te doy mi corazón, mi vida entera, te doy todas las cosas que tú quieras, dibujadas con rosas de rocío. Hola, soy Laura Ragosa, soy una joven, talento visible y caramanta. A cambio de tenerte entre mis brazos, te doy mi libertad, te doy mis sueños.